En el marco del festejo del 72º aniversario de la independencia de la República Socialista de Vietnam, la embajadora en México, Le Lin Lan, afirmó que su país tiene una gran esperanza en la relación bilateral que mantienen Vietnam y México desde hace 42 años. La primera visita del presidente de México dará un fuerte impulso político y un impacto positivo en la amistad y su sociedad con Vietnam. En entrevista con Otimex, la embajadora que luego de tres años concluye su misión diplomática en el país, reiteró su optimismo en el futuro entre ambas naciones. Me voy de México con mucha esperanza, esperanza para nuestra amistad y cooperación, porque este año Vietnam es anfitrión de APEC en noviembre. Esperamos que el presidente Peña Neto, Enrique Peña Neto viene a asistir a esta cumbre de líderes de las economías de Asia-Pacífico. Me siento muy optimista para el futuro de nuestros países. También me voy de México con muchas emociones y mucho amor, mucho amor para México. Tres años con muchos amigos, mucho trabajo, pero yo voy a extrañar a México mucho, un gran país, con un gran pueblo. Sobre los desafíos que tendría que enfrentar la siguiente misión diplomática en México, explicó que más que retos, hay muchas esperanzas. Tenemos algunos retos porque nuestros países son con la distancia geográfica, no tenemos muchas delegaciones y muchas visitas, intercambio de delegaciones, pero tenemos mucho amor y amistad entre México y Vietnam. La cooperación comercial es creciente mucho. Creo que no son retos, pero tenemos mucha esperanza para la cooperación entre nuestros países. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el intercambio comercial entre los dos países ha superado los 5 billones de dólares, lo cual representa un incremento del 30%, colocando a México como el tercer socio comercial de Vietnam en América Latina y este país asiático como el octavo socio de México en esa región. Con imágenes de José Luis Leone e información de Leticia Mancilla, Notimex.